mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos aquí un nuevo programa aquí en Contra Cultura como siempre un placer poder estar con ustedes hoy día les traigo una historia que hace referencia a cuánto tiempo nos queda yo me imagino que muchos de ustedes se preguntan justamente cuánto tiempo realmente nos queda hay mucha gente que está tomando conciencia de lo que realmente significan todos estos procesos que estamos viviendo pero aún no ha sido suficiente esto no es por ser ni alarmista ni pesimista llámenlo como ustedes quieran pero las señales están a la vista y cuando uno empieza a ignorar las señales bueno se pierden el camino y para responder esa pregunta de cuánto tiempo nos queda quiero que hagamos el ejercicio de entender primero en qué dónde nos encontramos en qué lugar nos encontramos y estamos muy muy probablemente en el punto número 7 de una lista que les voy a leer ahora para que entiendan el proceso que estamos viviendo como democracias democracia el señor jim benson es phd y coronel de los marines retirado por supuesto le envió una carta a un amigo sobre una información que había sido escrita cerca de 1787 jim además era planificador personal el principal perdón de el comando sur de los eeuu y conoció a su amigo a que le envía esta carta entre el año 83 y el año 86 fueron amigos y vecinos además y después de un periodo el señor benson sentó las bases para implementar también la comisión del presidente sobre la estrategia integrada a largo plazo para el conflicto regional gran parte de la cual se realizó con el plan colombia para que entiendan y poner en contexto quién es esta persona persona jim también organizó y dirigió el primer regimiento de operaciones especiales de los del cuerpo de marines y más tarde obtuvo su doctorado por eso tiene un phd y se dedicó a la educación vamos a ver ahora y vamos a responder esta pregunta de por qué creemos que estamos cerca de la séptima etapa y la pregunta más importante cuánto tiempo tenemos porque esto es lo más interesante que he leído mucho tiempo dice esta carta y lo triste es que se ve venir siempre he oído hablar de esta cuenta atrás de la democracia es interesante verlo impreso que esté sucediendo que dios nos ayude no es que lo merezcamos pero cuánto tiempo tenemos en el momento en que los tres estados originales de eeuu adoptaron su nueva constitución en el año 1787 alexander tyler un profesor de historia escocés de la universidad de edimburgo dijo lo siguiente sobre la caída de la república ateniense unos 2000 años antes pongan mucha atención una democracia es siempre temporal por naturaleza simplemente no puede existir como una forma permanente de gobierno una democracia seguirá existiendo hasta el momento en que los votantes descubran que pueden votarse a sí mismos generosos regalos del tesoro público a partir de ese momento la mayoría siempre va a votar a los candidatos que prometen más beneficios del tesoro público con el resultado de que toda democracia acabará colapsando debido a una política fiscal laxa a la que siempre sigue una dictadura la edad media de las mayores civilizaciones del mundo desde el principio de la historia ha sido de unos 200 años durante esos 200 años esas naciones siempre progresaron a través de la siguiente secuencia de la esclavitud a la fe espiritual de la fe espiritual a la valentía de la valentía a la libertad de la libertad a la abundancia de la abundancia a la complacencia de la complacencia a la apatía de la apatía de la apatía a la dependencia y de la dependencia a la esclavitud hablamos de que probablemente nos encontramos en el punto número 7 de la apatía a la dependencia en ese punto de esta transición hacia la dictadura nos encontramos queda solamente un punto de la dependencia a la esclavitud pero ya de por sí la apatía genera una dependencia así de grave está la situación si no lo creen bueno el profesor joseph olson de la facultad de derecho de la universidad de hemline de st paul en minnesota señaló algunos datos interesantes sobre las elecciones presidenciales por ejemplo del año 2020 sólo para que lo tengan como información referencial si es que confiamos si es que nos basamos digo en las estadísticas oficiales entre comillas en el número de estados ganados por los demócratas fueron 19 estados que ganaron los demócratas y los republicanos ganaron 10 estados más o sea 29 las millas cuadradas de terreno ganadas por los demócratas equivalen a 580 mil millas cuadradas mientras los republicanos 2 millones 427 mil millas cuadradas la población de los condados ganados por los demócratas es de 127 millones y los republicanos ganaron 143 millones de personas la tasa de asesinatos para que se hagan una idea por cada 100 mil residentes de los condados ganados en los demócratas es de 13.2 y en los republicanos es de solamente 2,1 asesinatos por 100 mil residentes el profesor olson añade en conjunto el mapa del territorio que ganaron los republicanos eran su mayor parte de la tierra que era propiedad de los ciudadanos contribuyentes de este gran país pero el territorio de los demócratas abarcaba principalmente a los ciudadanos que vivían en viviendas de propiedad del gobierno y que vivían de diversas formas de bienestar gubernamental olson cree así que eeuu se encuentra ahora en algún lugar entre la fase de complacencia y apatía de la definición de democracia del profesor tyler con un 40% de la población de la nación que ya ha alcanzado la fase de dependencia gubernamental un 40% espero que entiendan ahora hacia dónde van todos los programas de derechos y ayudas sociales que nos entregan no ha habido un caso en la historia donde no hayan conducido a una dictadura y al fin de la democracia pero veamos un poco más en el caso de eeuu el congreso concede además la amnistía y la ciudadanía a 20 millones de personas llamados ilegales y estos pueden votar podemos despedirnos de eeuu en menos de cinco años dice el profesor si estás a favor de todo esto entonces por todos los medios no se te ocurra compartir este vídeo pero si no lo estás entonces pasa esto para que todos se den cuenta de lo mucho que está en juego sabiendo que la apatía es el mayor peligro para nuestra libertad porque finalmente vivimos en la tierra de la libertad solo gracias a los valientes comparte este vídeo si estás de acuerdo esto ha sido Contra Cultura nos vemos en un próximo programa hasta la próxima un próximo programa un próximo programa un próximo programa Gracias.